Capítulo 3 Una mala decisión Pasaron unas semanas desde aquel desafortunado suceso. Nicolai no llegó a comentar a sus padres nada de lo que había pasado en casa de Bukowski, pues sabía que ellos no lo aprobarían. Estaba seguro de que su padre hubiera ido a devolverle el dinero al señor Bukowski, acompañado de una buena reprimenda por haber enviado a su hijo a hacer algo tan sospechoso. Así que se limitó a esconder el dinero debajo de su colchón y a seguir con su vida. Pero algo le atraía hacia la casa de Bukowski. No era solo el dinero. Había otra razón. La muchacha. Le gustaba. Deseaba volver a verla. Así que un sábado por la tarde, día en que no trabajaba, usando como excusa la invitación que le había hecho su tío, se encaminó hacia su casa. El guardaespaldas abrió la puerta. Quería hablar con el señor Bukowski. ¡Helena! ¡El fontanero! Pero justo en ese momento, Aleska, la sobrina de Bukowski, salía de la cocina. Hombre, fontanero, ¿qué te trae por aquí? Vengo a hablar con tu tío. Uy, a hablar con mi tío. Qué mayor. Yo no he llamado al fontanero. Tranquila, Elena. Yo lo acompañaré. Vamos, yo te llevaré a ver al gran hombre. Los dos jóvenes subieron al despacho. Bukowski estaba sentado detrás de su mesa mirando unos papeles. Cuando vio a los chicos entrar, sonrió de nuevo maliciosamente. Os dejo para que hable de vuestras cosas. ¿Qué quieres? ¿Cómo me dijo usted que va a hablar alguna vez? Pedro, yo ahora no tengo nada para ti. Déjame un número de teléfono y yo te llamaré. Es que el teléfono lo suele coger mi padre. Ah, pues llámame tú el día que no trabajes. No trabajo los sábados, ni los domingos. Perfecto, pues llámame los viernes y cuando tenga trabajo quedaremos para el sábado. De acuerdo, muchas gracias. Pues hasta el viernes entonces. Nicolai salió de aquella casa como si le hubiera tocado la lotería. Tenía la posibilidad de ver a Leska con mucha frecuencia y de ganar algún dinero extra muy fácilmente. En cuanto a Bukowski, su sonrisa maliciosa se debía a que él, para esos pequeños trabajos, siempre buscaba a chicos jóvenes, pues se conformaban con lo que para él era poco dinero, pero para ellos mucho. Y por su corta edad no debía temer que le hicieran sombra, ni que interfirieran de ninguna manera en sus asuntos. La mañana que envió a Nicolai aquel recado fue porque otro de los chicos que trabajaba para él no había llegado. Pero cuando notó la reacción de este al recibir el dinero, se imaginó que acabaría pidiéndole más trabajo. Y a él le interesaba contar con la colaboración de varios chavales, pues de esta manera, cuando uno le fallaba, rápidamente llamaba a otro. ¡Gracias! ¡Gracias!